13 personas murieron intoxicadas y seis más resultaron heridas, una de gravedad la noche del viernes, en un incendio dentro de un bar en la ciudad de Rouen, al oeste de Francia. La tragedia se produjo en el sótano del bar Ocuba Libre, en el centro de la ciudad. Según la policía, el techo del lugar pudo haberse incendiado de manera accidental por unas velas de cumpleaños. La mayoría de las víctimas tenía entre 18 y 25 años de edad. El hecho se produce a dos semanas del asesinato de un sacerdote católico a manos de dos yihadistas, también en la ciudad de Rouen. Se trata del incendio más mortífero en Francia desde 2005, cuando el fuego de una vivienda en las periferias de París mató a 18 personas.